Vamos a emitir en el día de hoy nuestro breve comentario del día y es necesario hablar verdad sobre el toque de queda que ya está previsto para terminar los 45 días de extensión que se hicieron mañana miércoles o este próximo miércoles y también verdad relacionado todo esto con nuestra salud. Y miren ya mañana como les decía este miércoles el poder ejecutivo terminará estos 45 días de extensión del toque de queda pero esto no quiere decir que definitivamente el toque de queda se va. Recuerden ustedes que en reiteradas ocasiones el estado dominicano en procura de salvaguardar de evitar la propagación del COVID-19 ha estado extendiendo el toque de queda más sin embargo miren cuál es la situación y es que los ciudadanos señores no quieren acatar el llamado. Lamentablemente aquí se ha estado criticando el toque de queda en reiteradas ocasiones para muchos es una situación que como dicen se le está sacando provecho y que hay instituciones del estado organismos que le están sacando provecho a esto y principalmente con las multas. Pero yo le voy a decir algo señores si usted se queda en la casa yo creo que a nadie hay que multarlo a nadie se le pone una multa hay una situación muy difícil y que todos debemos de poner un granito de arena porque aquí se está hablando muchísimo se está hablando de que hay que flexibilizar el toque de queda a partir del miércoles y que el gobierno debe de cambiar el horario del toque de queda. Y le digo algo y sé que muchas personas se sentirán molesta conmigo yo pienso todo lo contrario aquí hay que claro está habrá un momento que hay que flexibilizar pero hasta el momento tomando en cuenta los números que han aumentado y no lo digo yo si no lo dicen los reportes el incremento que se ha producido se ha reportado un incremento de pacientes en las unidades de cuidados intensivo con 182 camas ocupadas señores. De las 523 disponible para un 35% hay un aumento en tanto que hay un 90 de 95 pacientes críticos en ventiladores lo que indica que el 35% de esos equipos están ocupados y días atrás no era así. Y por qué ha ocurrido esto porque se entró en confianza porque se ha dado rienda suelta. Conocemos y es lamentable lo que ha sucedido con muchos lugares y principalmente en la gente del ámbito de la diversión que se ha sacrificado durante todos estos meses desde marzo. Pero ha sido necesario hacerlo ha sido necesario hacerlo señores porque de lo contrario la situación hubiese sido peor semanas atrás estábamos un poco más con los números más bajito pero entramos en confianza de nuevo. Dimos rienda suelta 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 depositamos confianza se habló de dar algunos permisos con el distanciamiento apropiado con mascarilla en algunos lugares sin embargo ahí están los resultados aumentado. Muchos están apostando a que el gobierno hoy o mañana informe de que el toque de queda va a iniciar en horas más tarde pero yo opino que sea todo lo contrario y para que usted dirá como Vladimir para que bueno vienen momentos donde si queremos estar en familia donde si queremos compartir y ese momento si habrá que aprovecharlo con la medida correspondiente también. De que yo soy partícipe y que propongo de que el toque de queda continúe no tan flexibilizado hasta más o menos la segunda semana de diciembre y que a partir de ahí entonces de ese 10 de diciembre o un poco más adelante sea entonces no cuando se quite sino que se flexibilice también para tomar un poco más. Entonces llegar un poco más a esa etapa más tranquilo con menos casos entonces ahí sí se puede flexibilizar pero si flexibilizamos ahora no vamos a poder tener diciembre entonces flexible porque ahí los casos van a ser peores. Si comenzamos a flexibilizados desde ahora desde noviembre vamos a llegar a un diciembre donde no se va a poder flexibilizar. Entonces auguramos de que a partir de mañana cuando concluyan esos 45 días de extensión no se flexibilice no no se flexibilice. Si hablamos de flexibilizar que es lo que todo el mundo ha estado pidiendo y para estar tranquilo en esta época del año que es la época de navidad si se debe entonces de flexibilizar no quitar flexibilizar en diciembre. Y no se me molesten porque nosotros somos un país un país pobre un país que no tenemos la altura económica de esos países europeos como Portugal como España como Inglaterra que han tenido que reconfinarse de nuevo. Han tenido que volver desde cero España porque tengo amigos españoles no es que me he enterado a través de medios de comunicación ellos mismos me han dicho la situación es difícil en mi país. Me he comunicado con mi padre y han tenido ellos que trancarse en nuestra provincia ya está cerrada totalmente. Y por qué están haciendo eso? Bueno ese es el modelo europeo en Portugal también se está haciendo esto ellos van a tratar de extender lo más que se pueda de flexibilizar perdón de extender el horario normal del toque de queda y tratar entonces si es posible también flexibilizar en diciembre. En nuestro país todo dependerá de cómo continúen los casos el presidente de la república ha expresado que ya será una decisión entonces que tomen las autoridades de salud pública al fin y al cabo. Así que por favor vamos a tratar de mantener ese distanciamiento social vamos a tratar de respetar se critica mucho lo que es las multas que se están colocando se habla de que es un negocio si usted quiere evitar que le pongan esa multa a quien se queda tranquilo. Pero todos sabemos y se ha hablado bastante si usted se queda tranquilo y no ande en las calles más allá del horario que se ha establecido creo que a usted no le van a poner no le van a poner ningún tipo de multa sea un negocio o lo que sea quédese tranquilo entonces y vamos a esperar de que esto se normalice un poco más. Así que repito somos partícipes de que la continúe verdad con las cumpliéndose las normas durante todo este toque de queda vamos a esperar la decisión del mandatario pero si queremos tener un diciembre tranquilo sin preocupación y que por qué no poder entrar un poquito principalmente con nuestros familiares con nuestra gente sentirnos un poquito más libre en ese diciembre. bajo el cuidado claro está se debe de flexibilizar no ahora sino ya más o menos a mediado del mes navideño parte de nuestro comentario del día y ahí está mire señores continuando entonces con las noticias en el ámbito local regional decenas de personas y vehículos retenidos justamente este fin de semana en San Francisco de Macorís por violentar el toque de queda yo quisiera que alguien me explique pues eh tengo información aquí este fin de semana muchos lugares estuvieron aperturados muchos centros de diversión estuvieron aperturados la policía eh estuvo realizando su trabajo los reportes que tenemos es que se ha permitido que muchos de esos bares y centros de despendios de bebidas alcohólicas eh abran sus puertas bajo verdad algunas medidas a tomar distanciamiento mascarilla pero se incumple de toda forma porque es difícil cuando esos tragos están en la cabeza eh conocemos caramba lo que esos comerciantes se han sacrificado pero si le permiten abrir sus puertas traten de llevar el tener ese control y y si le permitieron eh con una cantidad de gente determinada cúmplalo entonces para que no se lo cierren de nuevo vamos a escuchar entonces parte de lo que aconteció en ese operativo comandado por el coronel Santa María adelante al distanciamiento y a la mascarilla y no se está cumpliendo por eso estamos haciendo el operativo todo aquel que no tenga su mascarilla y no te el distanciamiento será 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 llevado por eso estamos tomando la medida lamentablemente el caso tú vas a un supermercado ok con mascarilla a lo que no tiene mascarilla está bien eso es difícil que tenemos mascarilla ahí para dársela a las personas a los que no la tienen distanciamiento quiso se ha enojar entonces por qué el negocio de nosotros estamos trabajando oye si ellos quieren que no se mueven yo lo mire mañana pues miro pues yo lo cierro todo van a ir haciendo empleados para la calle mañana domingo no hay problema yo vivo en otra banda que ya madurez usted a la gobernadora provincia al pastor no tanto la gobernadora a ellos a todos no senadores no tienen que ver con eso pagan con la autoridad de la policía es un conjunto entre todos que se pongan de acuerdo si ellos no quieren que abra por nosotros no quedamos cerrados no hay problema tenemos ocho meses cerrados y los ocho meses más o un año no hay problema o quitarlos no hay problema prohibido otra cosa porque eso no tiene lógica porque nosotros los dueños de negocios nada más somos los de para acá arriba los que sufrimos para otro sitio en la salida hay 20 mil negocios abiertos y están trabajando solo con nosotros entonces yo no sé que es lo que ellos quieren principalmente la policía porque la gobernadora la gobernadora la autoridad de aquí hicimos una reunión que le iban a abrir los bares abiertos que podían no trabajar y hoy la policía y hoy la policía el mismo general dijo que sí que podían no trabajar y hoy vienen a tirar que le a uno eso es una vaca o mondería ¿será que ellos quieren que no se meta a delincuentes? porque nosotros no le damos dinero y por eso será que ellos joden tanto a uno porque hay más negocios abiertos que vayan a la salida que vayan a la salida bueno ahí está señores eso es parte de los detenidos que en el día de ayer y durante este fin de semana largo la policía nacional estuvo en las calles aquí en San Francisco de Macorís tenemos por aquí vamos a ver el reporte de la cantidad de personas que fueron detenidas por la policía este pasado fin de semana bueno más adelante le presentaremos verdad este resumen que nos llega